¿Qué son los canales son los canales son señales impersonales abstractas frías y lo que hace la diferencia de un canal de televisión a otro es precisamente el equipo creativo los recursos humanos que hay detrás de la pantalla que son los que generan los contenidos que son los que le dan calidad a la imagen que son los que encuentran los mejores horarios para los diversos segmentos de la población que está consumiendo productos audiovisuales de tal suerte que la formación de recursos humanos a partir de el trabajo conjunto de compartir experiencias buenas prácticas del audiovisual que se están ocurriendo en diversas latitudes del mundo iberoamericano pero que a veces no se conocen entre sí la asociación a la que pertenecemos pues es un excelente espacio precisamente para intercambiar experiencias exitosas para compartir formatos métodos para compartir experiencias que nos puedan llevar a mejorar la calidad de nuestros contenidos yo creo que tenemos dos grandes retos el principal reto es el de la penetración es decir si algo se le puede criticar con justicia la televisión pública son los niveles marginales de rating que genera no siempre pero casi siempre yo creo que una de las de los temas que debemos atender es preocuparnos por quién nos ven y más concretamente por qué opinan de lo que estamos transmitiendo ese es un gran reto la televisión pública debe tener niveles aceptables de audiencia debe tener un impacto positivo y efectivo entre las audiencias de tal suerte que ese recurso fiscal que el estado invierte en hacer televisión pública efectivamente se vea traducido en la formación de nuevas audiencias y un segundo reto tiene que ver con el cambio tecnológico hoy la televisión que conocimos hasta hace una década que la televisión análoga la televisión fija la televisión unidireccional que transmitía cosas y que la gente tenía la opción de ver o no ver ese modelo de televisión terminó con el apagón analógico y el incendio digital hoy las tres grandes principios del consumo audiovisual mundial pero sobre todo el consumo audiovisual digital tienen que ver con la movilidad tenemos que hacer contenidos para que puedan ser consumidos en las diversas plataformas y en movimiento la movilidad la interactividad esos contenidos deben de estar disponibles para compartirse socializarse criticarse en tiempo real a través de redes sociales o a través de diversas plataformas en internet y debe de ser personalizable los contenidos hoy tienen que poderse pausar reproducir volver a ver tenemos que estar entregando esos contenidos de manera personalizada para que los diferentes consumidores lo hagan de la manera en que ellos mejor les conviene entonces yo creo que el reto de la televisión digital o de la era digital de la televisión es atender estos nuevos tres principios de la era digital audiovisual que son repito la movilidad la interacción y la personalización ya no depende de la calidad de los equipos con las que se pretenda producir una pieza audiovisual el éxito del mismo sino de la creatividad hoy vemos películas de gran éxito que han sido producidas o parte de las películas han sido producidas con un teléfono inteligente vemos que ya los aparatos digitales que pueden grabar vídeo están preparados para hacerlo en 2 4k hasta 6k los últimos de última generación y vemos que el costo de la electrónica para la producción audiovisual viene a la baja además de que tenemos muchas más facilidades y opciones para producir pasamos de aquel tiempo de aquellas cámaras arricarisísimas no costaba un ojo de la cara y que solamente había que rentar y que costaba mucho dinero poder producir una buena pieza audiovisual con una óptica adecuada y la cinta y todo todo la parafernalia que tendría que haber alrededor de una producción a una era en donde el centro del éxito de una pieza visual es la creatividad entonces yo creo que en esta era digital se ha por un lado duplicado el consumo de visual a la manera del mundial pero también se ha duplicado la producción pero no necesariamente por haberse duplicado la producción audiovisual quiere decir que las grandes productoras han dejado de tener el 80 90 por ciento de la audiencia mundial que hace falta entonces bueno hace falta atender las nuevas ventanas hace falta poner nuevos contenidos creativos y hace falta entender analizar comprender los nuevos hábitos de consumo de televisión y vídeo de la era digital en el entendimiento de eso de lo que está buscando el consumidor está el éxito de lo que podemos hacer y los contenidos específicamente los educativos culturales e informativos deben de equilibrar deben de resolver el binomio entre contenido y atractivo para la audiencia la televisión de contenido la televisión con fines educativos no tiene por qué ser aburrida lo digo categóricamente y para que no lo sea tiene que estar siempre asociada a un contenido fuerte de creatividad la creatividad es lo que puede hacer que la difusión de la ciencia del conocimiento de la cultura puede ser entretenido como ya lo hacen canales privados monotemáticos de cable como people and arts discovery channel animal planet o history channel esos canales nos están demostrando que incluso es negocio producir contenidos con fines formativos y educativos que hay un modelo de negocio que hay un rating y una audiencia que puede que puede ir incrementándose pero que la clave está en el formato creativo para presentar esos contenidos yo creo que eso es lo que tenemos que resolver en la televisión pública